Buenos días, bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, lo que van a escuchar hoy no ha sucedido, sucedió anoche en Castello di Dona Fugata, o Fugata mejor dicho. Bueno, pues como yo no soy italiano, pero sí tengo la inmensa suerte y placer de tener un amigo aquí en Sevilla, Salvatore Casiva. Salvatore, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. La suerte que tengo es que te amo. ¡Oh! También para mí. Vamos a hacer el traductor porque vamos a hablar con uno de los colegios. Anoche. O, anoche, digo, una charla aquí en Castello di Dona Fugata. Y es técnico de Coppel de Agro. Vamos a hablar. Coppel y siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuatro. Buenas tardes. ¿Qué es más, ¿como? de los insectos útiles lo está diciendo en nombre científico, así que es comprensible también en español. Sí, porque no me lo acuerdo a todos. Bueno, la verdad es que al decirlo con realidad, al fin, lo que no entiendo es si es pimiento es siempre. Pimiento. Estamos hablando de pimiento. Cuando se trata de la lucha del periculoso ante tranqus, relajamos el pericúrnico, nosotros tenemos el pericúrnico, la lucha del pericúrnico, el pericúrnico, el pericúrnico y el pericúrnico. Por evidentemente que el pericúrnico, el Pericúrnico es una buena compañía. ¿Cuáles son los insectos que usan en la población? El principal problema de la población es la cosiddetta tuta absoluta. Sí, sí, sí. La conozco también, pienso en la Almería, ¿no? Existe también la fruta, la mosca blanca, existe de todo, ¿no? Exactamente. Así que hablamos idioma diferente, pero los problemas son los mismos. ¿Cuáles son los insectos que usan en el pomano? Es muy científico, pero puedo decirte que funciona muy, muy bien. En fin, nos vamos a todos. Bueno, pues nada, ya vamos a poner punto final de entrevista porque nos están esperando para que ellos suban a dar su charla, la parte técnica, la parte de la cooper y el saludo de la política. Muchas gracias. Sauternsic. Antes que te va a España, tienes que saberlo, ¿no? Eso espero. Bueno, ya sí vamos con el punto final de entrevista. Nada, te volvemos con el sitio y en breve con más información desde Sicilia. Hasta ahora. Yes, don't know. No, ya sí.